Ese puede ser un problema, amigas, para las que van a visitar a las familias y las familias presionan demasiado de que ya te cases, de que ya tengas un hijo. También quieren que ya me quede acá, jaja, que pierda mi pasaporte y no regrese a México, jaja. ¡Hola amigos! Bienvenidos a mi canal nuevamente aquí, Mar Caribe. Estoy súper contenta de estar aquí, de que ustedes están aquí también. Bienvenidos a todos los nuevos suscriptores, y si todavía no te suscribes, bienvenida a suscribirte. El día de hoy les voy a narrar una de esas historias que nos encantan y nos fascinan, de muchas veces amor y otras tantas también desamor. El día de hoy tengo el gusto y el placer de leer la historia de una seriadora muy querida que se llama Bere, que es de mi misma ciudad natal de Guadalajara. Justamente ahorita estoy aquí en Guadalajara. Saludos a todos los de Guadalajara, si eres de Guadalajara, escribe aquí abajito. Soy de Guadalajara, te veo de Guadalajara y cómo encontraste mis videos. Bueno, vamos a empezar con esta historia, que ya me la mandó hace tiempo, pero hubo un cambio en su historia y me la volvió a escribir, ¿ok? Bueno, todavía no he leído la historia, pero sé que anda por China muy contenta, por lo cual podemos decir que son indicios de que es una historia de alegría, ¿verdad? Y vamos a empezar así. Por cierto que este vestido muy mexicano me lo regaló un cliente que quiero mucho, de Monterrey. También saludos hasta Monterrey, porque alguna vez que lo visité, estuve en Monterrey hace tiempo y me vino y regaló un vestido. Hola, Mar. Llevo viendo tus videos desde hace un buen rato. Me gustan todos los videos, pero me encantan las historias. Y ustedes cuéntenme cuáles son sus videos favoritos. ¿Acaso son las historias, los videos de viajes, los videos de producto, los videos de módulos de negocio en China? Me gustaría entender más de sus preferencias. Te contaré mi historia, que sigue en proceso. Me puedes decir, Bere, soy de Guadalajara. Comienza cuando tenía 16 años. ¡Guau, qué jovencitas! Salí de vacaciones, o sea, a la mitad de mi edad, de mi preparatoria. Me despuse a buscar un trabajo y como mi hermana estaba trabajando en un restaurante de comida china, le dije que me ayudara a entrar. La cosa es que solo aceptaban mayores de 18 y yo tenía 16. Aún así no me importó y dijimos una mentira. Sé que estuvo mal. En mi solicitud puse que tenía 17, casi por cumplir 18, y así es como entré. El día que llevé la solicitud, la dejé con la chica encargada, una chinita muy simpática, y al irme pasaron 3 minutos y me llamaron que fuera un minuto. Pues llegué y en eso la chica encargada le habló a un cocinero. Él salió, me vio, se puso muy rojo y se metió riendo de nervios. Yo solo me saqué de onda y me dijo la chinita que sí estaba contratada, o sea, la contrataron express, ¿no? Al instante. Desde que entré, todas me advirtieron sobre un chico, el típico todas mías, y así fue. Me invitaba a salir, me tiraba la onda, etc. Yo solo le daba largas. ¿Será que está hablando de un chino? Supongo que sí, ¿verdad? Es un restaurante chino. Es como el típico caso, amigas. La mayor parte de los casos o se conocen mediante una aplicación porque están practicando idiomas, o por un restaurante chino, un chifano, como dicen en Perú. Al fin de las tres semanas de que entré el cocinero que me vio y se puso rojo, huitoy, entre paréntesis, comenzó a hablarme. Me decía mi amor. O sea, de verdad, los chinos son súper diferentes. Su manera de actuar es muy diferente en otros países. Como que pierden la cordura y de repente dicen aquí se va, les saludan de beso, lo ven normal y también lo hago, ¿no? Yo pensé que era broma y pues también le decía así, total, o sea, se decía mutuamente mi amor, a lo que entiendo. Total, que empezó a saludarme de beso en la frente o mejilla. Y se los dije, lo anticipé. Eso comenzó a ilusionarme un poco y un día al llegar me saludó, pero no con un beso en la mejilla. Si les dije a Dios, antes de siquiera leer la historia porque no lo he leído, pero he leído muchas otras. Y como que ya uno se da cuenta. Si no en los labios. O sea, el beso no fue en la mejilla, sino en los labios. Un beso grande a todos los que están viendo ahorita. Y pues ahí fue cuando me di cuenta que me gustaba mucho. O sea, se dio, perdón. Se dio cuenta. ¿Te das cuenta que te gusta alguien cuando te besan? Entonces le gustaba el beso o el chico. No sé, qué raro, ¿no? Muchas personas después de que se besan se gustan o te gusta el beso. Fuimos al cine en varias ocasiones. Nos tratábamos como novios hasta que un 14 de febrero. O sea, se trataban como novios. Es también un típico caso, amigos, donde realmente no son novios, pero él la trata a ella como si iba a su novia. Y ella intuye que, bueno, a lo mejor los chinos son así. No te preguntan si quieres ser mi novia porque creo que en China no te preguntan, pero no me crean experta porque a mí no me han preguntado nadie. Entonces, no lo sé. Lo único que sí sé es que salen y como que ya dicen que andan, ¿no? Andan como novios. Y aquí en México es muy típico que te pregunten, ¿quieres ser mi novia? Y te preparan una sorpresa para que digas que sí y sea un día súper especial. En México creo que es muy común. No sé si todavía hoy en día, pero en ese entonces donde yo estudiaba la prepa, me acuerdo, o sea, hace muchos años si era común que el chico se te declarara o algunas personas le dicen que se te aviente, ¿no? O sea, que se te declara y te diga, ¿quieres ser mi novia? De alguna manera súper especial, que te regale algún tomo de flores o muchísimas más cosas o hasta otro tipo de sorpresas, ¿no? Y que tú le digas sí y desde ese entonces van a empezar a contar los meses de cuánto llevan juntos. A veces muchas personas aquí en México celebran su mensuario, o sea, cada mes voy contando y cada mes vamos cumpliendo meses o años, ¿no? En su caso. O sea, ¿ustedes son de esas personas? Yo no soy de esas personas. Porque, no sé, creo que no he contado los meses que llevo con alguien. Simplemente cuando termino digo, bueno, duramos tanto tiempo. Pero no así como celebración y todo, lo cual creo que es bonito, o sea, es algo un poco quizás para algunos sea cursi, chisi, pero ha de ser muy bonito, o sea, estar celebrando que llevan tantos días juntos de felicidad y así puede también alimentar la relación, ¿no? Ese tipo de actividades inusuales, porque si uno cae en la rutina, no. Bueno, aquí vamos. Nos tratábamos como novios hasta que un 14 de febrero, ah, ok, le pidió que fuera su novia. Me pidió ser su novia, o sea, sí se lo pidió. Y un 14 de febrero, o sea, es súper común que aquí en México los 14 de febrero te pidan ser, ¿te pidan ser su novia? ¿Sí está bien dicho? Creo que en México es una sorpresa común que si hay un chico que te pretende, un chico que le gustas, o hasta ahora, en día, las chicas mismas se les avientan, se les declaran a los chicos. ¿Acaso algún día te les declara un chico? Yo les tengo que confiar que un día me declaré a un chico que seguramente está viendo este video porque es muy seguidor además. Saludos, ya está casado, ya somos amigos, ¿eh? Pero en la secundaria me gustaba un chico, nada más así, pues como de vista, ¿no? Se me hacía galán. Saludos, porque sé que puedes estar viendo el video. Y un día le dije, ay, ¿qué es mi novio? Fue un poco ridículo, hasta la fecha creo que es un poco ridículo. Y no lo he vuelto a hacer, amigos, creo que no lo volvería a hacer, porque si él no tiene como, no sé, el valor de decirme lo que quizás no quiera. Pero sé que muchos van a protestar y van a decir, ¿pero por qué? Las mujeres también pueden hacer lo que ellos hacen y uno es igual, etcétera, etcétera. Creo que en eso vamos a caer en una discusión. Simplemente es cuestión de preferencia y yo prefiero que me lo digan y sea él el que dé el primer paso y no yo, porque me siento un poco invasiva. Pero es, todo depende de los gustos. Pero claro que es una cuestión de gustos. Yo sé que quizás hay algunos de ustedes que prefieran declararse a su esposo y que hasta le prefieran pedir matrimonio, porque me he enterado de algunas chicas que le han pedido matrimonio a sus novios. ¿Acaso eres una de esas chicas que son tan atrevidas que le debería ser que no vea un chico y también que se casara contigo? No sé, la declaración, cuidarle a un amigo. Pero hoy en día hay de todo un poco. Así que cuéntenme aquí abajito si se le declaré a un chavo. O sea, claro que si te gusta alguien demasiado, demasiado, demasiado y ves que como que la mujer quiere contigo. Pero no sé, creo que, no sé. Yo no me voy a volver a declarar. Creo que no me voy a volver a declarar. O sea, estuvo suficiente con ese chico. Le mando un súper gran saludo y espero que tenga una vida muy feliz con su familia. Esa fue cosa del pasado. ¡Ah, qué pena! Sigamos con la historia, ¿ok? Ya, se le declaró. Ok, y vamos a ver qué dijo ella. Muy feliz. Yo le dije que sí. ¡Ah! Oigan, por cierto que hay un buen que le llama soldados derrotados. O sea, como soldado tirado. Esos que se declaran y le dicen no, ¿saben? Se te han declarado y has dicho que no algún día. Yo sí, la verdad. O tú te has declarado y te han dicho que no como chica o como chico. Un día, él y los demás chicos de cocina me dijeron que la razón por la que él se puso nervioso al verme la primera vez fue porque le gusté desde ese momento. Y les dijo a todos que dentro de poco tiempo yo iba a ser su novia. O sea, él estaba súper seguro de que iba a ser su novia. Entonces, ¿acaso hubo algún trato? Porque la contrataron a Express, ¿no? Después de que él la vio, se metió, habló con la... Chica encargada y le dijeron, sí, eso es contratada. También me dijo que él tenía mucho miedo que fuera a andar con el Todas Mías. Ah, ok. O sea, que ella se fuera a meter con ese chico, ¿no? Porque él sabía que solo las usaba para satisfacer sus necesidades. Sin nada, si no, 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 si no. Y las dejaba. ¿Usted? Ah, estamos hablando en chino, supongo que sí, vean, amigos. Ay, que todo. Que me les he contado en varias historias. Y como yo le gustaba, no quería eso para mí. También me platicaron que el Todas Mías le preguntó a Wittoy, así se llama este chico, que si de verdad me quería, este chico se iba a alejar de mí para que pudiera estar con él. ¡Wow! Increíble. Yo sabía que él tenía 29, pero él pensaba que yo tenía casi 18. Ah, o sea, la diferencia de edades es grande. Son 10 años. Un día después, o sea, ya todo es mi menor de edad. ¡Uy, cosita! Bueno, un día después de que salimos, antes de que me dejara a mí en mi casa, me decidí a decirle la verdad. Y que tenía 16, o sea, dos años, no es nada, ¿no? Es como que si yo salgo y digo a alguien que no, no sé, qué edad, y luego pasa que no tengo esa. Tenía 16 y no 18, como él pensaba. Se puso muy triste. O sea, por dos años, ¿por qué? Y yo igual, no quería perderlo por una mentira, pero él me dijo que en verdad me quería y que siguiéramos como si nada hubiera pasado. Y así seguimos, muy, muy felices. ¡Wow! Actualmente tengo 19. O sea, ya pasaron cuántos años, amigos, casi tres. Y él, 32. Aunque es más grande que yo, eso no es impedimento para mí, ya que me trata súper bien. A mi familia igual le agrada porque me trata bien. Lo que más les gusta es que ni fuma ni toma, como la mayoría de chinos. O de mexicanos, amigos. No, no el cigarro, pero creo que sí, aquí es muy común que los hombres mexicanos tomen. O sea, no así del diario, pero que sí, los fines tomen, ¿no? Y es algo también que no es de mi grava. La verdad es que si yo tengo una lista de requisitos, va a ser que no tomen. No usamos a los fines que tomen. ¿Ustedes qué opinan, chicas? ¿Acaso su hombre chino, hombre mexicano, toma? Perdón que hable solamente de hombres mexicanos. Desconozco el único de hombres. Tampoco soy tan experto en los mexicanos, ¿verdad? Pero a lo que veo aquí, hoy en día fuman demasiado poco comparado con China. Vine aquí un tiempo y sales del centro comercial, de las tiendas, y en general no ves a la gente, a los hombres, más que nada, que ha prendido un cigarro como lo es en China. Es algo molesto, porque llegan a invadir espacios públicos, rompen las leyes, hay letras donde dicen no fumar, y los chicas van a se fumar. Y bueno, entre ellos no se dice nada, a veces por miedo, porque ellos tienen mucho poder, etcétera, ¿no? Pero, no sé, hice una encuesta, la otra vez en mi Instagram, mi Instagram es marcarido, por cierto, síganme, y les pregunté a las chicas si tenían un hombre chino que fumara, y que si les gustaba, aceptaban esa realidad. Y muchas chicas me dijeron que sí, que se fumaba. Y unas dijeron que sí les molestaba, y otras me dijeron que no. Cuéntame aquí abajito, si tú eres una de las chicas que tiene un novio chino, tú fuma, y no te gusta, y le has hecho tratar de dejar el cigarro, pero no funciona. O cuéntame si eres una chica que sí tuvo éxito en que es un novio chino de dejar el cigarro, para que compartan las historias, y veamos las otras chicas que tienen un novio chino que quieren dejar el cigarro, cómo hacerlo. Bueno, es verdad, la mayoría de los chinos, tú toma y fuma. Eso es guau, de verdad es bastante, bastante inusual, porque en China, al momento de hacer negocios, al momento de socializar, o sea, la mayoría de la gente siempre va a tomar, es como para relajarse, y para estar así como alegre, y cerrar tratos mejor, para tener una mejor relación, con ese mi guanxi, con los comerciantes, las personas que van a ser socios de negocio, etcétera. Y bueno, el cigarro, ni se digan, porque los que han estado en China, sabrán de qué estoy hablando. El único problema era su familia, que al principio no me querían por ser mexicana, o también ese es un impedimento para varias familias chinas, porque bueno, a veces piensan que ellos se van a ir a sus países, ¿no? Su familia tenía muy mala impresión de las chicas de México, ¡guau! Porque, ¡ah! ¡Pum! Y es que estaban yendo allá, ¿no? México. Pero hasta que él les dijo que tenemos planes de casarnos, parece que se resignaron. Estoy súper curiosa, porque ahorita estoy en Guadalajara, y debe ser un restaurante chino que está aquí, o que estaba, porque bueno, esta historia es reciente, quiero ir al restaurante, y grabarles, ¿no? ¿Dónde es que se suscitó esta anécdota? Bueno, hasta que él dijo que tenemos planes de casarnos, parece que se resignaron y ya aceptaron. ¡Guau! O sea, ya tenían planes de casarse. Planeamos y juntamos dinero para venir a China a conocer a su familia, y aquí estoy. Saludos, esta China, desde Guadalajara, que me amora, ahora yo soy la que le dice eso. Mi relación con su familia es buena, se dieron cuenta que soy buena muchacha, y que en verdad quiero a Wittoy, y ya quieren que me case, aunque sea solo hacer la comida familiar, porque acá no tengo edad para casarme, y cuando ya cumpla la edad aceptada, ya hacerlo oficial. O sea, pero no va a ser el civil, supongo, o sea, quieren que ya se case, que se comprometa de alguna manera, o que digan que ya están casados simplemente sin una comida. Ay, pero bueno, o sea, también qué urgencia, ¿no? O sea, si están felices a ciertos más de hacer lo mismo, pues que se espere y que se case bien. Ese puede ser un problema, amigas, para las que van a visitar a las familias, y las familias presionan demasiado de que ya te cases, de que ya te nace un hijo, de que ya des el siguiente paso, ¿no? Y como que a veces veo que no hay una necesidad, como en este caso, digo, ella está joven, dice que no tiene nada de casarse. Ay, desconozco de eso, amigos, supongo que tiene que ser hasta los 21, en sí, nada. Interesante dato, la verdad es que no sabía, pero supongo que es así, ¿no? Entonces, tampoco le veo por qué la prisa, siento que si están felices, pues siguen estando así juntos y al final, cuando llegue el momento, ya se case, ¿no? Bueno, también quieren que ya me quede acá, jaja, que pierda mi pasaporte y no regrese a México, jaja. O sea, sé que puede sonar de risa, pero como hemos escuchado otras historias, es mejor no tomar las cosas a broma, porque solamente deseo que pase lo mejor, amigos, pero también quieren que ya tengamos bebés, siempre, las familias que son muy insistentes y no se esperan. Especialmente, amigos, eh, hay una falta de hombres en China por el motivo de que en años anteriores, como muchos saben, solamente había la política de un hijo, por el problema de la sobrepoblación en China, solamente se podía tener un hijo, pero hasta recientes años hay un problema ahora de que hay muchas personas que están de la tercera edad y no hay muchas personas que están teniendo hijos por el gran costo que implica eso, porque las personas ya no se quieren casar, etcétera, o porque también hay muchos hombres que se quieren casar y no encontrar a una mujer. Y las mujeres, como ya han visto mis videos o quizás en otros videos, o ya están enterados, son muy requisitosas. Entonces, a veces, hay muchos hombres que se quedan sin casarse o mujeres, ¿no? Que deciden, ya tengo amigas que deciden, yo no me quiero casar, entonces como que la cosa sí está un poco difícil y he escuchado de casos donde hasta hay chinos que traen mujeres del sudeste asiático para casarse con ellas de una manera no legal porque hacen falta las mujeres allá. Y las chinas que tienen ya poder, que tienen un negocio, que ya son autosuficientes, tienen ciertos estándares, ¿no? Entonces, también no aceptan cualquier hombre, por lo cual a los hombres que son como de clase media-baja se les dificulta más el poder encontrar a una esposa hoy en día en China. Ese es un problema muy grande. Entonces, ese también es el motivo de cual las familias en cuanto encuentran a una chica, los hombres las empiezan a presionar a que ya tenga bebés o que ya tenga bebés. Pero creo que todo debe tomar su tiempo. Dicen que siempre la mezcla de sangres es muy buena y que seguro estarán muy bellos nuestros hijos y pues nosotros también queremos. Ya sé que muchos me dirán que no. Yo no digo que no, amigos, pero solamente digo que ella esté 100% segura que lo va a hacer y que no lo hará porque la están presionando, ¿no? Como muchas otras historias de por esto, por lo otro, lo hice y la verdad es que yo sentí que no era el momento y me arrepiento. Pero es algo que ya teníamos pensado. Ah, o sea, ya lo tenía pensado. Ahora ya está planeado. O sea, bueno, ya está pensado y ahora ya está planeado. Cuando regresemos a México nos iremos a vivir juntos y cuando cumpla la edad para casarme en China volveremos a venir para casarnos. Supongo que son los 21 años. Corríganme en la sección de comentarios las que están casadas con chinos porque yo soy ignorante al respecto. Bueno, cuando cumpla la edad para casarme en China volveremos a venir para casarnos y así poder aplicar para mi residencia permanente. Y pues esta es mi historia con mi chinito guapo, aunque la verdad no es guapo, pero así lo amo. Gracias por leer mi historia y espero puedas contarla. También espero con mi historia de las chicas se den la oportunidad de conocer a los chinos. Me da una risa porque muchas de ustedes me envían sus historias para alertar a las chicas al conocer a los chinos y otras tantas me envían sus historias para darle esperanza a esas tantas chicas que quisieran conocer a un hombre chino. Así que hay de todo un poco, como en todas partes, creo yo, ¿no? Si yo les pregunto acerca de los hombres mexicanos como si no hubiera sido mexicanos, seguramente muchos de ustedes me van a contar su historia, una terrible historia de terror, terrible historia de terror. Me van a contar una historia de espanto como muchas otras, una historia súper romántica, etcétera, etcétera. No son todos malos, como en algunas historias. Eso es que bueno, buena aclaración. Claro, es como decir que todas las mujeres en mi casa somos malas. No, hay buenas si éramos malas. No sé. Y que se animen, que no tengan miedo de venir a un lugar desconocido. Yo estoy en China sin hablar inglés y mucho menos mandarín. Así que sí se puede, chicas. Esta soy yo con mi amor. Nos tomó la foto su tía y ella fue la que escribió lo de arriba. Bueno, esa chica está súper bonita, la verdad sí está muy, muy linda y está muy, muy jovencita y tiene todo su futuro por delante. Y solamente le deseo lo mejor. Gracias por haberme compartido su historia y también por haberme compartido todas sus anécdotas que ha estado viviendo en China. Le mando un súper gran abrazo si está en China o aquí en Guadalajara que nos cuente cuál es el restaurante donde conoció al chino. Y ahorita todas las mujeres de aquí van a lanzarse a ese restaurante, ¿no? En Guadalajara a conocer un chino. Bueno, amigos, ¿ustedes qué opinan? Yo, mi opinión es que se da el tiempo para conocer más al hombre, también quizás para aprender su idioma y poder entenderse mejor porque hay muchas chicas latinas, ha habido muchas chicas latinas que se juntan con un hombre chino y si el primer mes van, se enamoran de China y ya que entienden más sobre la cultura, sobre el idioma, etcétera, o sea, como que no tanto era lo que esperaban. Entonces, creo que debe darse un tiempo quizás esta primera vez que fue, las cosas son como cuando uno visita un lugar que no era de eso, todo es de color de rosa, pero ya estar viviendo allá quizás sea diferente, ¿no? O sea, ya que ella tenga un rol sobre cómo es ser una esposa en China. Me alegra mucho saber que a esta chica la trata muy bien su novio y quizás futuro esposo porque al parecer ya están comprometidos, yo no sé si le habrá dado un anillo o no, simplemente lo hablaron, pero si ella está feliz, eso es lo más importante, que no se precipite, ese es mi consejo, porque, no porque sea por experiencia, amigos, pero simplemente por la experiencia que tengo en haber escuchado las otras historias como ustedes también lo han hecho. No es por mi experiencia, porque yo no he estado en un caso donde un chino había propuesto matrimonio en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser realmente su vida que están en China? Pero está muy bien el plan, creo yo, que se regresen a México y que estén aquí un tiempo para que también vean cómo reacciona él aquí, pero lo que ha pasado es que muchas chicas cuando están ellos en sus países, ellos actúan de una manera y cuando ya se regresan a China y se las llevan, actúan de otra totalmente diferente, por lo que tienen que observar y ser cautelosa si nota alguna señal donde quizás no esté cómoda que lo diga y que tampoco haga cosas porque la familia quiere que ya tenga bebés que tenga bebés, porque claro que la familia creo que debe estar muy feliz que haya conseguido una jovencita, porque actualmente en China son muy despectivos con la edad de amigos, o sea, por ejemplo, una mujer que ya tiene treinta y tantos, la ven así como ay no, no está bien porque no va a poder tener bebés o tantos bebés como se espera o no está en una edad saludable para tener bebés es mejor que consigan una de los veintitantos, entonces lo que yo pienso es que este chico trayendo a casa esta chica que es demasiado joven la familia pues está muy feliz, uno, está súper bonita y dos, es como una edad perfecta para que tenga hijos para ellos, los chinos, entonces por eso es que le dan esa aprecio. Gracias Vero por habernos contado la historia, ¿qué les pareció esta historia? nos comenten aquí abajito, así como también regalense un like para este video, suscríbanse a mi canal y no se olviden de enviarme sus historias, es que tiene historias a mi Instagram que es Marcaribe, por ahí estoy poniendo cortitos, estoy contando historias, etcétera, manden su historia por ahí, seguramente la voy a contar muy pronto aunque hay una gran fila de historias, pero va a llegar su tiempo y sin más por el momento les mando un beso súper grandes desde la hermosísima ciudad de Guadalajara saludos a todas las chicas que tienen un enamorado chino o quizás a los chicos que tienen una enamorada china amigos faltan historias de hombres con mujeres chinas por favor manden a mi Instagram porque realmente necesitamos más de ese contenido creo que las historias sobre las chicas latinas con el hombre chino son muy comunes y también deberá haber hombres aquí en mi canal que estén escuchando que quieren consejos o quieren escuchar historias de chicos latinos que han que han estado enamorados de mujeres chinas y quieren saber quieren saber cómo la pasan así que chicos porfa en esas historias no tengan pena es anónimo de verdad les pongo el nombre que ustedes me digan nadie va a saber nada ok bueno bye bye recuerden amigos suscríbanse a mi canal si es que aún no estás suscrito bienvenido a también activar las notificaciones para no perderte de ningún video así como a seguirme por Instagram porque soy adicta a estar grabando todas las historias de lo que pasa en mi día y seguramente les gustará también estar al pendiente de los últimos productos en nuestro catálogo y los estoy publicando constantemente por aquí en nuestro catálogo